hola a todos espero que estén bien y justamente ayer les estaba hablando de cómo microsoft sorprendió a todo el mundo proponiendo algo que le daría un giro de 360 grados a la industria gamer tal como la conocemos actualmente microsoft propuso el cruce de plataforma pero ya no sólo entre digamos su propia estirpe no su propia casa que sería windows 10 y xbox one no ellos fueron más allá invitando a lo que ellos llaman otras redes multijugador para que se unan al cruce de plataforma en este caso son y con playstation 4 y otras redes de pc como steam obviamente tenía que haber una respuesta a ello las demás empresas no podían simplemente quedarse calladas o ignorarlas y en el caso de sony pues ya hubo una respuesta la cual es un poco extraña porque parece un sí pero no o sea es que bueno le dieron un comunicado a game spot donde ellos comentan que tienen mente abierta para el cruce de plataformas de hecho dicen que lo han realizado desde playstation 2 y que pues sony si ha apoyado este tipo de pues de prácticas y para muestra basta un botón no street fighter 5 tiene cruce de plataforma con pc el mismo rocket league también tiene el cruce de plataforma con pc pero la respuesta de sony parece como si quisieran evitar el decir directamente que si trabajarían con xbox live ellos simplemente se limitan a decir que están interesados en tener pláticas con distribuidores o desarrolladores de juegos que quieran digamos entrar en este mundo no del cruce de plataforma pero no dicen directamente que podrían trabajar con xbox live es como si evitaran a toda costa mencionar ese nombre lo cual no me sorprende de sony porque de entre tantas cosas que destaca esa compañía o al menos con playstation 4 una de ellas es que no son muy humildes que digamos ellos no tienen miedo en recordar a la gente en qué posición están que es la consola más vendida se lo merezca o no ellos saben recordárselo a la gente y decir somos los número uno ahorita y no son muy humildes entonces en un caso como este si me imaginé que no iban a responder de manera favorable tan abiertamente aunque pues queda claro que la posibilidad no está cerrada me imagino que sony tiene que evaluar todo esto de una manera más profunda tampoco pueden simplemente decir no si le entramos y punto no porque como les comentaba en el vídeo pasado hay muchos intereses con varios juegos esos contenidos exclusivos donde a sony le conviene no tener ese cruce de plataforma en algunos casos no se puede o sería injusto que hubiera digamos una preferencia hacia x plataforma por ejemplo se imaginan que con destiny hubiesen hecho el cruce de plataforma y que playstation hubiese tenido armas y armaduras especiales para playstation dejando en desventaja a los usuarios de xbox ya este tipo de cosas simplemente no pueden pasar entonces imagino que se tiene que analizar a fondo aparte también no es como decir pues todo mundo le entramos somos felices y ahora todos nos agarramos de la mano y todos nos queremos no no hay mucho que analizar por ejemplo cuando blizzard anunció que iba a sacar overwatch tanto para xbox one como playstation 4 muchos pensaban que se abriría la posibilidad de que hubiera cruce de plataforma pero blizzard dejó claro que eso no iba a pasar por la diferencia de hardware no como juega la gente en pc y cómo juega la gente en consola es bien sabido que en shooters bueno está la idea de que es más fácil jugar con ratón y con mouse que se tiene una ventaja más grande en consolas es un poco más complicado pero se tiene asistencia de unidad muy leve o sea no es que sea un mundo de diferencia pero lo suficiente para darle ese empujoncito al usuario para que siente el juego más amigable más rápido entonces combinar eso ese es el detalle es lo que mucha gente está pensando ahorita que como como harían para resolver ese tipo de detalles implementar teclado y ratón en xbox y playstation eso obviamente se puede ya se ha hecho antes recuerdo cuando salió un real 3 o un real 3 en playstation 3 de estaba esa opción podías meter teclado y ratón aparte también podías meter mods era un juego medio extraño y en en xbox creo que eso no se pudo o al menos no en su lanzamiento entonces hay muchas cosas que analizar porque hablando de hardware de diferentes dispositivos para poder jugar es cierto que con uno u otro se puede tener ventaja y desventaja pero a final de cuentas mucha gente puede jugar y divertirse pasársela bien tomen de ejemplo street fighter 5 porque usuarios de pc se podría pensar que están en desventaja por jugar con un teclado bueno con teclado y hay gente que puede jugar contra usuarios de playstation con teclado lo mismo hay gente que podría pensar que usar un mando bueno un control especial con palanca para los juegos de pelea pues es una ventaja sobre aquellos que usan control en playstation o también en pc pero de todos modos hay gente que puede jugar con control y no tendría ningún problema para competir contra los que tienen estas palancas especiales o sea todo depende de la gente como se acomoden pero la idea ahí está los primeros pasos ahí están este cambio no va a llegar de la noche a la mañana tiene que ser gradual aún falta ver si steam u otras redes de pc dicen algo al respecto a muchos les va a convenir entrar a este cruce de plataforma pero otros puede que necesiten analizarlo más a fondo que les conviene que no les conviene para que al final pues si se va a hacer un cruce un cruce de plataforma pues que se haga de la mejor manera que haya beneficio para todos los usuarios y que no se sientan esas diferencias que tanto le preocupa a la gente que si unos juegan con teclado y mouse que otros con control que otros con otro tipo de palanca etc 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 pero en fin todo esto es un tema muy interesante pero todavía falta que evolucione tiene aún un largo camino por recorrer falta que bueno ahorita todo es pura idea puras propuestas cuando salga el primer juego con el cruce de plataforma de xbox pc y playstation 4 creo que ya vamos a estar del otro lado se va a empezar poco a poco a romper esa barrera y si se hace va a ser benéfico para todos como les comentaba en juegos con pocos jugadores van a ser más longevos va a haber más gente las comunidades se van a incrementar que si va a haber problemas que si va a haber mucho fanboy idiota tratando de criticar o de hacer el chistecito troll pero eso hay que ignorarlo a la gente que de verdad le gusten los juegos de vídeo va a ver que si hay beneficio que en el cruce de plataforma pero de todos modos son y microsoft steam o lo que sea tienen que analizar bien las cosas esto sigue siendo un negocio para ellos no nos olvidemos de ello no van a ser algo que no les convenga o que beneficia su competencia entonces por eso es que habrá que esperar habrá que ser incluso algo paciente para que estas compañías empiecen poco a poco y quizá algún día se logre un balance y empezamos a romper ya esa barrera y a mí me emociono bastante esa idea no que hay un día donde el bueno las comunidades sean mayores donde un juego sea más longevo donde pueda haber más posibilidades de momento son y siento que sólo respondió porque debía responder pero imagino que los agarraron por sorpresa y no estaban preparados totalmente por eso es que su respuesta fue como algo evasiva dicen tenemos la mente abierta pero no menciono el nombre de xbox live eso es es un reflejo de que no estaban listo esperamos que después mejoren su respuesta y que todo sea mejor para todos no crean pero en fin con esto termino este vídeo muchas gracias y nos vemos en otra ocasión